Se colocaron los camiones de bomberos dando la espalda a la calle, esto como parte de las acciones de manifestación pacífica del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de La Paz, con el objetivo de tener mejoras laborales para desarrollar su trabajo al 100%, ya que hace falta herramienta para impulsar el potencial del bombero, comentó Luis González, Teniente y Jefe del Departamento de Investigación e Inspección. En primera instancia se está solicitando sueldos, sueldo y la categorización del personal al área donde nosotros pertenecemos, que es la Secretaría General del municipio. Fue a las 10 de la mañana de este miércoles 27 de abril, donde se llevó a cabo una mesa de diálogo en la sala de capacitaciones del Cuerpo de Bomberos, en donde acudió el secretario Jorge Pavel Castro Ríos y su equipo de trabajo para la toma de minuta, esto para llegar a un acuerdo sobre las peticiones solicitadas. El trabajo no va a cesar, en consensado con los compañeros en general, nosotros tomamos la determinación para que los vehículos queden en la posición en la que están, se mandaron a hacer algunas lonas específicamente difusivas para que sepa la ciudadanía que es lo que estamos solicitando nosotros, independientemente de su gran apoyo de difusión, va a seguir igual conforme las negociaciones vayan avanzando de manera favorable para nosotros, se van a ir modificando esas manifestaciones de manera pacífica que nosotros tenemos. Un bombero que llegue bien equipado, una máquina que llegue bien equipada, en buenas condiciones, va a dar ese, por ética laboral, va a dar ese sistema de seguridad, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Después de una hora y media de reunión, el secretario Castro Ríos declaró lo siguiente. Todos los muchachos que vienen aquí, ya no es una ocupación, ya no el bombero de antes, de ah, te voy al trabajo por ser amigo, ya no se acabó. Todos son profesionales, todos somos mixtos, atención médica prehospitalaria, rescate urbano, rescate vehicular, materiales peligrosos, algo extraordinario que pueda ser en la madrugada, que salgan a algún servicio y tengan que volver a alimentarse. También el tema de las cobijas, todo es cuenta de nosotros, o sea, corre por nosotros. Finalmente, Luis González declaró que la ciudadanía debe estar tranquila, pues esta manifestación solo busca las mejoras laborales y no afectará el servicio que desde hace 63 años vienen brindando. Sí, que la ciudadanía se quede tranquila y que siempre se va a brindar el servicio 24-7, como siempre se ha venido prestando. Es una institución que tiene más de 63 años a la salvaguardia de la comuna paseña. Entonces, esto que se está peleando y luchando solamente es para mejoras de nosotros laborales.